Sí, la verdad que es novedoso. En el marco de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios venimos trabajando desde el año pasado en medicina intercultural. Bueno, el contacto en Bolivia el año pasado que tuvimos con amautas, con chamanes, con diferentes sanadores pertenecientes a los pueblos originarios que están haciendo ejercicio legítimo de la interculturalidad en salud, logramos reunirnos en Cocinda, un consejo indígena de sanadores de la Argentina, en convenio con la Cátedra Libre de Pueblos Originarios hemos dado a, estamos ofreciendo un curso de formación en medicina intercultural indígena destinado a todos los estudiantes de enfermería, todo lo referente a agentes de salud, pero también a público en general. Está abierta la inscripción, pueden acercarse a extensión universitaria, está abierta la inscripción, comenzamos el 29 de junio en Rivadavia y Ñubri, en la sede de Rivadavia y Ñubri, este curso que está abierto a toda la comunidad y a agentes de salud para quienes quieran aprender, saber de las artes y los conocimientos milenarios en salud, ¿no? lo que sea hierbas medicinales, saumos, diferentes formas que tienen los pueblos originarios de sanar y todo el aporte que podemos hacer los pueblos originarios a una medicina complementaria, ¿no? nosotros no decimos que somos una medicina alternativa porque no es la medicina occidental y la nuestra, no es una cosa o la otra, sino que se complementa. Lo que por ahí no pueden sanar los médicos, por ahí los sanadores de los pueblos originarios lo pueden hacer. Hoy llega a un marco institucional, nosotros estamos integrando la mesa técnica de salud intercultural en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, estamos institucionalizados para no hacer ningún ejercicio ilegal de la medicina y esto está dentro del marco de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional del Noroeste. Para nosotros un gran orgullo, un avance en lo que es medicina intercultural y una legitimación de lo que significa lo que antes se veía como algo pagano, ¿no? La conquista, la iglesia, las religiones trajeron esa mirada de cómo sanaban con la naturaleza nuestros pueblos. Bueno, hoy que hay otra mirada, hay una apertura con respecto a la medicina en ese sentido, hoy estamos ingresando a través de la universidad y lo queremos compartir con toda la comunidad, nuestros saberes milenarios. Van a venir... Y que acá se sabe mucho menos porque por ahí países como Bolivia o como Chile han continuado con experiencias interculturales en sanación, lo que en Argentina obviamente ha sido mucho más fuerte por el fenómeno roca, por la famosa conquista del desierto. Sí, la pacificación de la Araucanía en el lado de Chile. Bien decías, México, Perú, Ecuador, Cuba, Venezuela, tiene inclusive Bolivia y Venezuela y Cuba, ya tienen la constitución de sus países y hay leyes que garantizan y legitiman, institucionalizan el ejercicio de la medicina indígena. A diferencia de nuestros países, nosotros logramos ahora en el Ministerio de Salud de la provincia un protocolo de entrega de placenta para quienes pueden parir mujeres de pueblos originarios o no y puedan ser entregada la placenta a sus familiares o a la mamá para que pueda hacer la ceremonia correspondiente. Estamos legitimando ahora todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos cachula huén, que son las hierbas medicinales, en sus concentrados también para poder patentar estos medicamentos y por supuesto el ejercicio. Estamos avanzando bastante. Neuquén está construyendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace dos años el primer hospital intercultural de la Argentina. Nosotros tenemos una experiencia desde el año 2000 con Don Máximo Coñequiro en Olascuaga, en Bragado, donde el Ministerio de Salud puso un cartel con el escudo del mismo legitimando el ejercicio de la medicina y nosotros el mes pasado inauguramos un consultorio intercultural con presencia de funcionarios del Ministerio de Salud en Junín. Así que hay avances importantes en este sentido.